Papaleo, ¿cómo le amaneció a usted? ¿Cómo está, papaleo? Dígame cómo está usted, papaleo, dígame. ¿Cómo le amaneció, papaleo, a usted con ese frío? ¡Ay, caramba! Papaleo, ¿por qué usted se cayó? ¿Por qué usted no me dijo nada? ¿Usted no me dijo nada, papaleo, eh? ¡Ay, caramba, papaleo! No me dijo nada, eh. Dígame, hombre. Papaleo, ¿y le duele algo, papaleo? ¿Le duele? ¡Ay! ¡Concho, caramba, Dios! O solamente usted me dijo que estaban los médicos, pero no me dijo que le había pasado, papaleo. No me dijo. ¡Concho, caramba! Si no fue que me dijeron anoche que usted se había caído, papaleo. ¡Ay, caramba, papaleo! Cuídese de esas nieves, papaleo. Cuídese de esas nieves, caramba. ¡Concho, caramba! Lo siento mucho, papaleo. Yo lo siento en el arma. Pero nada, yo estoy rogando por usted aquí. Yo fui a la iglesia. Pedí por usted que Dios me lo sane pronto, con Dios, con Dios alante, papaleo. Dios que me lo sane, papaleo. Me le da recuerdo a toda mi gente, a toda su gente por allá, que Dios me los acompañe. Y que se le vaya esa nieve pronto, para que no se me caiga, papaleo, con Dios, con Dios. Cuídese, papaleo. Cuídese, papaleo.